Agarra, agarra, la patata Empezamos con Platanito Platanito y Maritza Y venga Eh, las chupas Las chupas Son de dulce Eh, un helado Puede haber de hielo, de caramelo Eh, una, una, una chupeta Una paleta ¡Correcto! ¡Pasa! Ahí con Ana Cuando quieres que la casa huela rico Prendes una Incienso Sí, correcto Venga Maritza Eh, vas a una spa y lo que quieres para relajarte es un Un calambrito Para relajarte, ¿quieres un? Un tequila Se lo hace una mujer, con cremita Ah, un masaje Ahí está Paloma A ver, cuando vas con tu novio y vives en casa de tus papás ¿En dónde? ¿En el cuarto? No ¿En la cama? No Fuera de tu casa Fuera de la... En el carro ¡No! ¡Ay, cachorros! ¡Ana! ¿A dónde vas? A echarle patas Sí, hay room service Un lugar legal ¡Hotel! 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 A los homens nos encanta que las mujeres usen... Eh, ropa interior Así, delgadito Delgadito Hilo, dental ¡Hotel! 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 Cuando estás corriendo, no vas lento, pero vas... Trotando No, rápido Ajá, pero ¿Otra palabra para rápido? Eh, este... ¡Furioso! ¡Ah, llanto! ¡Rápido y furioso! ¡Rapidín! ¿Eso es lo que significa, rapidín? ¡Rapidín! 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 ¡Problema cultural! ¡Problema cultural! ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa rapidín? Eso es lo que haces cuando no tienes dinero parida al motel Sí, te avientas un rapidín ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, perdieron la roda en esa ocasión, hombre Así que va ganando Maritza y Platanito Vamos a iniciar ahora con Maritza Maritza, toma el aparato, por favor ¡Oprime el botón! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Listo! Ahora Y ahora sí toman la tarjeta ¡Ya empezó, muchachas! ¡Vamos, Platanito, vamos! ¡Concentradas, muchachas! Hay animales que los tienen larguísimos y hay algunos hombres que también se los ponen ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Las mujeres! ¡El pene! Cuando se portan mal, Platanito ¿A los hombres les salen unos...? ¡Unos cuernos! ¡Sí! ¡Venga, Paloma! Y dice ¡Ay! Cuando una vieja se le avienta a tu novio, es una perra ¡Ja, ja, ja! ¡Parecida! ¡Parecida! ¡Eh, perra! ¡Animal! ¡Eh, zorra! ¡Sí! ¡Venga, Plátano! ¡Wow! ¡Perra! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No es un alberca! ¡Es más chiquita y salen burbujas! ¡Ay, ele! ¡Y te da masaje! ¡Ah! ¡Te acusen! ¡Sí! ¡Te acusen muy bien! ¡Ana, venga! ¡Ay, yo no sé qué son esas palabras! ¡Tú dilo! A ver, eh, cuando estás comiendo un... no sé... ¡Ustedes no estén viendo! ¡Wow! ¡Está bueno! ¡Eh, eh! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Eh, eh, eh! Cuando vas con tu novia, ves que tu mamá te regaña. Entonces, te deja aquí algo así morado. ¡Un chupetón! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Te ayudé! ¡Sí, mira! ¡Ella sabe otra cultura! ¡Córrele! ¡No es salchicha, ¿es? Es pene... ¡No! ¡Se come! ¡Ah! ¡No es salchicha, es! ¡Es hamburguesa! ¡Con la carnita asada! ¿Quién es él? ¡Eh, eh! ¡La parrilla! ¡El chorizo! ¡Sí! ¡Chorizo! ¡Bien! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que usas cuando no tienes novio y tienes muchas ganas de sexo? ¡Mira! 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 ¡Eh, eh, eh! Cuando... 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 Te hacemos así sentir... ¡Ay! Se te... Se te... Te cambian de color... ¡Mira la piel! No, la mirada... La mirada se te... ¡Nubla! Se te voltean los ojos... ¡Ajá! Se te ponen blanco... ¡Ajá! ¡Ojos blancos! ¡Sí! 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 Ojos blancos... ¡Vaya! ¡Muy bien! Ok... Cuando estás trotando... Trotas por la calle... Avenida... ¡Ajá! ¡Muy bien! 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 Las mujeres usan tanga... Los hombres usamos... Interior... Calzoncillos... ¿Largo? ¡Chork! ¿Otro nombre? ¿Como perro? ¡Perdimos! ¿Una raza de un perro? ¡Bulldog! ¡No! ¡Como peleas! ¡Como peleas! ¡Boxers! ¡Sí! ¡Lo dijo! ¡Venga Ana! Bueno, ok... Es el piano... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es asqueroso si te sucede... ¡El pene! ¡No! Tienes un plato de comida líquida... Levantas para comer y aparece un... Un... Un cabello... ¡Un pelo en la sopa! ¡Sí! ¡Venga! Ahí dice... Este... Yo tengo dos en mi casa... ¡Animales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Uy! Me encantaría verte en... Cuero... En... En... Un poquito de más ropa... En... Pero así es súper sexy... Las mujeres lo usan en las piernas... Eh... Normalmente la luna... ¡Un lidero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acabaron! ¡Y tiempo! ¡Empate! 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 ¡Vamos a darles un empate! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Se hicieron los dos equipos... ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias a Paloma! ¡Gracias Maritza! ¡Empate! 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 ¡Empate!